Muy buenas, Frax, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Trading Card Games, donde después de haber acabado con el gimnasio Club de Fuego, nos quedan dos, Club de Hoja y Club de Lucha. Pero, para ir al de lucha, primero había que hacer, derrotar a los tres alumnos que tenía distribuidos por los gimnasios, así que, pues bueno, voy a ir al Club de Hoja. Quería dejármelo para el final, ya que es mi mazo, porque es planta contra planta, pero bueno, antes de nada, antes de continuar, ya sabéis, soy Haku, dejadme un buen like, suscribiros, y no os vayáis. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya verás tú, el tío con los arañazos, la que me lía. ¡Venga! ¡Robamos! ¡Eso no me sirve ahora mismo! ¡Energía para Weedle! ¡Y atacamos! ¡Picotazo venenoso! ¡Con cara hemos ganado! Bueno, igual puede robar aún algo. No, con cara... ¿Qué digo yo de cara? ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Vale, turno del rival Roba Vale, Electra, buzo a la banca Ola, lo evoluciona a Primit No pegues Mira, le pone cosas a Primit 20, ojo que son 3 Pero cómo puede ser tan cheto Ese Pokémon tan feo, ahora mismo Cruz, cara, y a mi casa, ¿no? Y cruz Uf, qué suerte Bien, solo 20 20 me da tiempo a evolucionar y a enverenar Vale, energía, perfecto Energía de O'Han Widel Y por supuesto Una poción, una omisión Ni de ti, ni del siguiente Vale Y, ¿algo más? No, vamos a jugar el build Por si viene algo interesante Para jugar, energía doble Y energía normal Pues nada, atacamos con polvo venenoso Venga, 20 y cara envenenado Bien, bien, bien Creo que es el mejor momento en el que he podido ocurrir esto Porque son 30 de daño frescamente ya En mi turno Bien A ver, cuando me toque está muerto No, no, ha cambiado Bien, tú piensa, piensa Poción, perfecto Cosa de retirarlo Que se quita el envenenamiento Y prepara a Primip Pues prepara, prepara A mí me da tiempo a preparar a Nidoran Y a este Nidoran Todo se va a probar a Nidoran Energía para Nidoran Y viene otro Eh, no Otro ataque de polvo venenoso Venga Cara y envenenado Pues, y ahí está No, si van a salir mal a todas las caras Bien, bien, bien Las que no gasto Las que no saco para empezar partida Las saco para Reventarlos con veneno Bien Que una cara ahí Son 40 de daño Energía a Primip Bien Y termina turno Pues ojito porque el último turno Puedo no atacar y hacer endurecer Para que no me pegue Sería buena Vale, Bill A ver si lo vamos a Fidril Energía Y Widdel Pues nada Otro Widdel a juego Perfecto La energía para el otro Nidoran Con ella ya En cuanto salga Midorina La tenemos lista Y atacamos A ver si le ataco Me lo cargo Si no Es Dos turno na No me sirve No me sirve porque le No le pego y pierde 10 Al final su turno Pierde 10 más Y me toca a mí Tenía que pasar turno otra vez Entonces Se iba a hacer ahí Especialmente largo Y tampoco quiero que se pepare él Así que Muerto por veneno Y me toca Primip Aunque Primip Muy bien Encima he robado a Midorina Pues me ha venido bien Porque con ella Si que me Me lo veo muy bien Bien Vale Y tiene 50 de vida Es que puedo matarla O sea matarlo Rabita Te he dado de 50 Se ha confundido ¿no? Él ¿no? O yo Creo que él O no porque ha salido cara Bien un profesor O Pero no Primero La Midorina Ahí Perfecto Ahora Mano Energía doble En Midorina Perfecto Y ahora creo que ya solo me queda atacar ¿no? Porque energía ya hemos gastado Atacamos con polvo venenoso Bien Ah pues El veneno ha sido para él Es el veneno La comisión ha sido para él Bueno No porque ha sacado cara Pero con estos 20 Más el veneno Ese Primip está ya en su casa Más ¿Ves? Ahora sí que sería para que en mi turno Que no va a llegar Pero sí que jugar el endurecer Un magma de fuego Ojito Vale Energía de fuego Que para quién es? Para magma ¿no? Para poder hacer cositas Golpe de furia Venga Solo necesito una cara en verdad Cruz Cara O Y cara Por si acaso Pero bueno Ahora veneno más Y le queda solo un turno Lo malo es eso Que le queda un turno Y no voy a poder O sea Voy a tener que malgastar un ataque O no Si tengo algo de defensa Midoran Midoran Widdel 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 Hago un Widdel 10 Ah no sé que tengo en la mano No me acuerdo si me quedan energías Creo que sí que me quedan Vale Pues Widdel normal Y 10 por veneno Perfecto Ah es cuando robo a Kakuni Y digo Mira que alegría Oh no Lo que acabo de robar Que encima Objeto porque La tengo perfecta De 50 Pues energía Ella ya está lista Vale Widdel Entonces ahora lo bueno Es que sí que puedo Jugarme A Midorquill Ya la tengo listísima También puedo jugarme Al Profesor Oak Aunque podrían esperar Al siguiente turno La verdad Por si acaso Me hacía falta la cura total Pero bueno Ya tengo todo listo Para hacer Uy que puedo hacer Un golpe de viento Que solo le quedan 10 de vida Aunque va a morir ya No Me interesa que muera Vamos a tratar Y luego ya me sigo pensando Lo que tengo en la mano Vale Muere Que raro No he sacado cara ahora Bueno para ahora No me hacía falta Vale Adiós primit Vale Otra nidorina Que estaba en la banca Y tiene ahí un bichote Que me puede molestar mucho Un golpe de viento Para uno de esos Un poco a la banca Bien Tiene 50 de vida Uy que no hace nada Tengo una energía Para cambiarlo Pues voy a cambiarlo Que bueno Que bueno A ver Pues te retiro Gasto tu energía Si Y entras Nido queen 2, 4 y 5 Vale Por mega puño Ahí viene A tu casa Ahora si Ya lo tengo todo listo Oh bien Sizer por si acaso Pero bueno Visto lo visto No me va a hacer falta Y Himmon Lee Tiene solo una energía Que termina el turno Le quedan dos turnitos A no ser que tenga Un power plus en la mano Que lo vamos a comprobar Enseguida Ya que estamos Energía en wiggle Mano 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 Golpe viento No 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 Pues nada Atacamos con un mega puño Le dejamos a 10 de vida Igual lo cambia ahora Porque no quiere morir tan pronto Pero bueno Lo veremos caer Tarde o temprano Bien Termina el turno Porque no tiene energía suficiente Para cambiarlo O porque sabe que es Su muerte Así que Atacamos con otro mega puño Y a su casa Posiblemente En cuanto acabemos Con este gimnasio Significará que ya tenemos Todos los Los esto Los Los Iba a decir Subditos ¿Sabes? Todos los Yo lo diría Los aprendices Del maestro de lucha Del club de la lucha Y bueno Victoria para nosotros Podemos entrar ya Al gimnasio Vaya He perdido Regresar a mi club Y me entrenaré Ups Pero antes de irme Te daré esto O bien un sobre Bien Me darás dos ¿No? Como todo el mundo Vale No Bla 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 ¿Y qué más? Venga Y otro Va a tener que ir A comprar sobres Vale Vale Pues todo listo Vuelvo al club de la lucha Adiós Hasta pronto Adiós Pues nada Vamos para adentro Oh mira Qué bonito Planta contra planta ¿No? Uno Dos Supongo que Queda siempre como Todos Que luchemos contra Solo hay dos Bueno Pues tú La maestra Nuria no está ¿A dónde ha ido? Es un secreto A ver Si derrotas a Que el miembro del club de la lucha Te diré dónde está Y bien ¿Qué opinas? Pues sí Lucharemos contra ti ¿Te parece bien cuatro premios? Sí Adelante Lo que aquí No sé si puedo enfrentarme Contra tres Yo he visto dos Igual me he enfrentado Contra alguien ya en algún lado No sé Que como hacía tanto Que no jugaba Vale Midoran Uidel Es que a este quiero esperarme ¿Y tengo alguno de plantas? Sí No sé qué hacer No sé qué hacer Porque En principio Vidril Medita tres Doble ataque Tres de planta Para el veneno Bien Así que esta doble No me sirve Así que va Midoran Midoran para los golpes Furia Y si con suerte En dos turnos He robado a Nidorina La puedo poner ahí A tope de lucha Y Widel Y ya está Ya he hecho bastante Vale Tiene dos premios Hay dos premios Dos pokémons en total Y a Karakruz Y... ¿Empezamos nosotros? ¡Che! Esto se merece un like, eh Ya podéis ir dejando el like Porque nos toca empezar Vale Energía en Nidoran Y ahora cuando me sacan Saco tres caras en el Karakruz Y ya Empecé a caer un Power Plus Y yo un Power Plus Son solo dos caras Vale Al lío A Karakruz Cara Cruz Y cara Bien Dentro de lo malo He tenido mucha suerte Hemos empezado Y hemos hecho 20 ya De locos Vale Es que planta en Ditto Y tenía turno Me sabe hasta mal Ahora mismo Probamos Nidorino Ojo Nidorino Esperate porque este Doble patada Con dos incoloros ya Bien Pues te digo Que esta energía Se viene para el otro Nidoran Vale Y atacamos Otro golpe es furia Una de tres Venga Que una de tres Tampoco es tanta suerte Bien Dos Y creo que acabamos De gastar Toda nuestra suerte Bien Vale A tu casa Eliminado Si Bien Nidorina Pues ojo Y coloco un Ditto Este me va a copiar Pero tiene poca vida ¿No? Ditto Ah no Pues tiene bastante Energía doble en Ditto Y transforme Quita todos los contadores de daño De Ditto Durante el resto del juego Reemplaza a Ditto Bueno No Pues sale Transformate ¿Y qué eres ahora? Un Ibi Bueno No se yo Hasta que punto Eso es bueno 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 Nidorina Examinar Con dos aún nada Pero con tres Espera 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 Vamos a hacer doble patada ya Metiéndole esto Así bien Porque como le saque dos caras Se va a su casa Nidorina Bien Y Al ataque Vamos Mina Dos caras Aunque acabo de sacar cinco caras Cinco de seis Cruz Y cara Bien Al menos Vale Buenísima Está sanada ya Colegi Vale Venonat Tiene que defenderse de alguna forma Ya no le pone nada más a Ibi Ataque rápido Bien Y si sale cara Más veinte Es que es buena Es que es buena eh El Ibi me gusta mucho Y encima eso La versatilidad De transformarlo En el que quieras O sea meterlo en cualquier mazo Vale De momento La energía está Si mira el otro Nidoran Porque espérate Ahora tiene solo supersónico ¿No? Si Hasta que no le evolucione No es nada más Pues vamos a sacar normal No voy a jugarme la La tierra todavía La energía Venga Bien cara A su casa Adiós Es que eso es un mal gasto grande De energías Que acabo de De hacerle Vale Y tú Un poco el plus Por si acaso Y bueno Si tienes cuarenta de vida Me chuto el power plus Termino el turno Y vamos a probar suerte A no ser que robe a Nidoran A Nidor Queen Bueno Pues Power plus Mano No voy a jugárselo Porque Necesito una cara solo Así que Viene la primera moneda Sacamos cruz Y viene la segunda moneda Y viene cara Jaja Bien 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 A su casa Ya solo nos faltan dos Para que nos digan Donde está el líder No hay ningún premio En la banca del enemigo Así que Victoria Adiós Olga Lo siento mucho Pero a dormir No me puedo creer Que haya perdido Vale Sobres para nosotros Hemos empezado Con 194 Cartas A ver como acaba Esta partida O sea Este gimnasio No veo nada raro Necesito entrenarme más Vale La mesa de Nuria No está ¿A dónde ha ido? Teotras a Tres miembros Vale Pero no me dice Si me he cargado Los que toco O los que no Vale No quiero jugar más contigo Te toca a ti ¿Buscas a Nuria? ¿La mesa del club hoja? Creo que en este momento No está en el club ¿Te gustaría cuidarte las plantas? También puedes jugar Las cartas conmigo Venga va Echamos una partidita Vale A cuatro premios Me parece correcto Vale Venga Cristina Versus Cristian Siete cartitas Para cada uno Que tengo una caja De cartas de Pokémon Ahí para abrir Que creo que esta semana De esta semana no pasa Hace varios meses Que la tengo Tangela Tangela Aparecedora Látigo Veneno Y tengo bastantes Energías Para hacerlo todo Pues Tangela Así vamos un poquito A saco Porque teniendo Las tres de energía Que necesito Y el Nido Lan Hasta que no Vea a Nido Queen A Nido King Porque no tiene cartas En la defensa Vamos Venga Una cara Empezamos Paralizamos Veneno Y no Ya estaba yo Montando castillos En el aire Pues nada Empieza ella Un Odis Y aquí para Odis Y brotar ¿No? Ah una escora Paralizadora Cruz 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 Que yo también quiero pegar Empezamos Vale Y ahí chiquitito A ver si me va a tocar Poner la energía en otro lado Bueno A ver Robamos Otro Nidoran Pues Nidoran al juego ¿Qué más tenemos por aquí? Bill Vamos a jugar más a Bill Pues si me viene la cura También ¿Qué me hacía ahí? Oh Nidorino Pues ojito Porque Nidorino 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 Pues estos son hembras ¿No? Si no me equivoco Ahora mismo ¿Cuántas hemifías tengo? Tengo cuatro Vale Pues una se la ponemos ya en Daniela Y como no me va a dejar atacar Pues tenemos que pasar De hecho No Los que tengo son machos El simbolito estaba para arriba Y claro Está el pixelado Lo he confundido con el de la mujer Al revés Pero bueno Ya tiene otro Pokémon en la banca Otra planta Y brotar Bien, bien, bien Busca, busca Ahora puedo atacar Mi turno de atacar Pero claro Necesita tener Pokémon en la banca Hola Otro Nidorino Mano Nidorino Tú ahí ¿Cuántas hemifías necesita? Comprobar Vale Necesita tres O cinco O tres o cuatro Pero dos incoloros Entonces de momento Puedo Puedo Seguir poniendo a los demás O puedo hacer un golpe de viento Y cargarme al de delante Nada Vamos a atacar Mano Energía en Nidorino Y con este me conformaré Con Paralizar Porque el hecho de paralizar Es hacer que no haga ataques Pues no Simplemente Haremos que le baje la vida De 10 en 10 Bien Sufrió 10 Vale Va a seguir brotando Energía en Odis El Odis de detrás Se lo ha pensado ya Ha dicho Ya me has pegado una vez No me vas a pegar más veces Bien Cruz Vale Que como necesito tres turnos más En el fondo me da igual Que este me moleste delante Y como saque yo mi cara Soy yo el que le voy a hacer Lo que me está haciendo El evitar que avance Venga Ahí viene Es por la paralizadora Con cara eres mío Bien El si Odis no se mueve Vale Ahí estás bien Y roba Poción Que pesado es Me va a tocar hacer un cambio 50 de vida Vale Tres turnos Ahí Tres turnos Dos de energía más Estos son dos turnos Vale Se le cura la paralisis Y me toca Roba Poción Por si acaso ¿No? Vale Mano Energía Y dorino Que me gusta verlo tan preparado Y atacamos Va Una carita Sonriente Ahí estás La carita sonriente de Pikachu Bien Quieto 10 Y paralizado A no ser que se chute algo Vale Energía en Odis Ya tiene otro preparado detrás Me voy a jugar un Bile Plume Y voy a estar aquí llorando Mi turno Entonces me voy a cargarme los ya Uh Me ha ido Mano 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 Energía En este nidorino Pues sabes que te digo Que primero voy a retirarlo Ah se quedan dos Vale Pues entonces no voy a retirarlo Pues atacamos Y ya está Te tengo El golpe de viento para después Pues atacamos Es por la paralizadora Venga Una cara y te dejo ahí Bien 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 Y eso es 30 Alento pero va Lo malo es que Él se está preparando mucho también Uh No ha hecho nada Entonces no se está preparando tanto Bien Se cura para alguien Y robamos Que tenemos Otra energía Pues estoy por ponérsela Vamos a ponerse Venga Y si se la pongo Tendré que hacer también El curarme No sea que de repente Me lo maten Y he hecho el canelo Poniendo una energía Es por la paralizadora Que se sale cara Y eres mío Porque luego te enveneno Bien Vamos Vamos Bueno Luego lo enveneno no Si robo Si robo una Una energía Vale Tornos de piscina Bien Termina turno No está robando nada A ver Robamos No he robado La energía que quería Pues nada Pues seguimos Con el poder paralizador También eres mío Un tornito ahí Y si no Bien Vamos Creo que Ya después de este combate Si no ha aparecido la líder Me puedo ir Tranquilo porque Ya he gastado toda mi suerte Con tanta cara Daniela Termina turno Se cura Y ahora si que ya no le pongo más energía a ella A este Otro video Cuidado Bien Atacamos Esporita Muere Muere Bien Ya tenía que fallar alguna Y este era el momento ideal Bien A su casa Y robamos Estaría bien robar una Uy me he quedado sin He tocado muchas cosas en el mando Vale Para adentro Pensaba que me había quedado sin batería Pero no Simplemente que he clicado muchas cosas Vale Energía Odis Que Tiene dos Bulbasur Pues si que voy a jugarle La energía Creo yo No paralizador Si me sale cara O sea si tengo el Para curarme la parálisis Si no Bien perfecto Pues si que se lo juego Porque voy a envenenarlo Y lo tengo ya Contra las cuerdas Envenenado Es una maravilla A ver Otro No quiero unidora Tangela Bien Y mano No me da un golpe de viento igual No Vamos a envenenarlo Hazle 10 Lo bueno de este Es que vale 3 Solo pega 10 Pero envenena siempre Y eso Es muy 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 poderoso Inconvenientes Es que son 3 de energía Para hacer solo 10 Pero que en dos turnos Le he hecho 40 de daño Sin hacer nada Bueno Si hace un cambio No Está pensando Bellsprout Y temeo turno No voy a hacer el golpe de viento todavía Porque El Bulbasur es débil Entonces Al sacarle con veneno Me va a venir bien Y mientras vaya retirando pokémons Va a ir perdiendo energías Así que No es 10 por el ataque 10 por final de mi turno Y luego 10 por final del suyo Oh Envolución a Ibisul Se le ha quitado el veneno Hola va También un Bellsprout Un Wicked Bell Uff Que susto Y con mucha energía Me ha asustado Pero de verdad Así que Ahora mismo Si que vamos a hacer un ¿Vamos a tomar un golpe de viento? No No porque me lo veo bastante bien Porque con estos 20 ¿Qué le hago ya? Eh Al final de mi siguiente turno Está muerto Recibe 10 Ahora viene de su turno 10 más Lo malo es que Si que llega a su turno entero Y me pega él Pues no Cambia a pokémon Estás pensando Wippingverse Prepara Y ojito con esa ojita afilada 30 Vale Lo que él no espera Es que yo le haga Un golpe de viento No Un golpe de viento no Prefiero hacerle Prefiero envenenarlo Si A mi que me lo mate Porque me lo va a matar igualmente Si le hago un golpe de viento Le mato al pokémon que sale Pero él entra y me mata Prefiero esto Bajarle la vida Para ahora el pokémon que entre Lo tenga más fácil Que sea entrar y barrer Vale Polvo venenoso Pero bueno Sabe que estoy muerto Así que con una cruz Le vale Fuera Tangela ha sufrido 10 de daño Y eliminado Tiene 50 de vida Que va a entrar Mi troncho man Elige un pokémon Que eres tú Mi dorino Es que el venasur Me va a hacer rayos solares Y me va a destrozar Así que no No me vale la pena Que llegue Mi turno Robamos carta Vale Mano Que tengo por aquí Energía Por si acaso Le hace falta a alguien Es que tengo a Nidorina Creo, ¿no? Tengo Nidoran Y Nidoqueen Nidorino Vamos a jugar otra Nidorina O sea, otra Nidoran hembra Mano Energía para Nidoran Hembra Solo por si acaso, ¿eh? Y atacamos con un perforador Y Weeping Ben A su casa Vale Ahora el problema Lo tengo con el venasur Que el problema tampoco Porque si Lo tengo bastante débil, creo Porque le he pegado algo Puedo hacerle un golpe de viento Uy, qué juego No dice Para que se lo mate ¿Ves? Estás preparándose al venasur Y venasur lo voy a quitar después En cuanto lo juegues Te voy a quitar Crucemos los dedos Que salja cruz ¡Guay! Y empezamos Bueno, espero tener Una cura total O robarla Bien Diez Nos toca robar Y Un Bill Tengo cura total Sí que tengo cura total Tiene solo 30 de vida Esto es fácil Bueno, se dice la juego Mano Bill Bill, 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 bill No, cura total primero Bill Ahí Oh, oh Bill Así que quiero robar Uno y dos Energía Y energía Vale, pues Energía En este Nidoran Sigo sin tener Nidorina, ¿no? Sí, sigo sin Nidorinas Vamos a atacar 50 de vida Puedo quitarle, ¿no? Vamos a comprobar El campo Ibisul puede morir Y este podría morir también ¿Qué hago? Pero este Si entra Me he quitado la parálisis ¿Atacar? Sí, mira Primero me cargo a este Como no creo que él me mate a mí Le hago luego Si sale a Ibisul Le hago un golpe de viento Y ya está Y me lo quito de en medio también Vale, elegimos un premio Energía doble Perfecto Ibisul Si quiere evolucionar Que evolucione Porque se va a ir del campo Tangela preparada 20 Y pasa a estar envenenado Bien No pasa nada No pasa nada porque ya lo tengo muerto Esto ya ha sido a la desesperada Bien, bien, bien Me como 10 de daño Es que me parece brutal El jugar con los estados alterados Es buenísimo Robamos cartita Energía Que no va a hacer falta Ni que juguemos Porque le voy a jugar un perforador 50 más de daño Y me parece que vamos a buscar A ver si sigue Si ya ha venido la líder Y si no Pues nos tocará pegar una vuelta Y buscarla Y el siguiente vídeo Igual es cargándonos A los dos líderes de gimnasio Aunque las batallas de líder Se me suelen hacer largas Y bueno Hakusia llevó todos los premios Así que la decisión es que Somos los ganadores Y ya nada A buscar su El tercer miembro del club Oh, he perdido Vale Ay Weeping Ben Creo que no tiene ninguno Y rápido Este rápido no me suena La Pokéflota tampoco me suena Así que Vemos de 194 A cuánto hemos subido Es el último Seguimos posible Y vale El juego de Pokémon Te encargué Es muy divertido Jeje Ya, ya, ya Vale Buscamos a Nuria Creo que En ese momento no está Vale Y no No quiero cuidar plantas Ni quiero jugar contra ti No A ver si ya me dice algo Nada, nadie, nadie Nadie Vale Ya sé que no está ¿A dónde ha ido? Si te rotas a Tres miembros ¿Y sigue sin diciéndmelo? ¿Quieres jugar contra mí? No Pues vamos a buscar En la habitación de al lado Va Por si acaso le dice Soy el miembro del club de la lucha De la hierba De la planta Odis, Odis No Es una niña No creo que sea Ceder este Bybloom Si me das un Odis Vale Por supuesto Vale Gracias Toma Vale Bybloom Pues esta es una carta Que me encanta La jugaba mucho yo Cuando jugaba A Pokémon de cartas La usaba Prima que acababa confundida Pero bueno Los miembros del club de la hoja Solo pueden ser chicas Pero Ahora mismo no aceptamos solicitudes Lo siento Eh Porque tú eres chica Igual eres miembro El cuidado de las plantas Es muy cansado Déjame descansar un poco Bien La maestra del club de la hoja Te refieres a Nuria Nuria no está Y yo necesito un descanso ¿Quieres jugar a Pokémon Trading Card contra mí? Vale Ella es la tercera Así que sí Venga Pues vamos adentro Este vídeo se va a hacer un poquito más largo Pero bueno Es miembro del club hoja Que es lo que necesitábamos Vale Lo vamos Me encantaba jugar a este juego de cartas En En la Game Boy Scyther Que va a poder atacar desde casi principio Ojo 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 Que tengo dos Scythers Dos energías dobles Con lo que esta va a ser muy rápida Vamos Creo En principio pinta muy bien Y tengo un build Y no tiene más Bien Creo que está bien La cosa está en que Aunque no tenga Pokémon a la defensa Puede ser señal De que tenga muchas cartas en la mano Después de Para poder Jugar energías Y entrenadores Uh Que se me va a hacer mucho daño Bueno Bueno Ha fallado Bill también Es lo que decía de entrenadores Le da mucha pirula Biglet Y algo más Vale Midoran Pues parece Ah vale Yo parece que no ha robado ninguna energía Y Pantalla humo Y espérate que igual es débil contra mi ¿No? O sea soy débil ¿Sí? Veinte Pues debido a debilidad Dos, cuatro, seis, siete Demasiada vida Tío queriendo hacerlo rápido Y me viene Una tía de tipo planta Con todo eso Pues nada A ver Energía En este Scyther Bueno Lo bueno es que eso Puedo luego cambiarlo Entonces no pierdo No perderé un premio Vale Midoran Vale Está Midorina y Midoran Pues Midoran a juego Tengo a Midorina preparada también Esta que necesita Vale Una y dos Pero bueno Prefiero este Y si no es el Scyther que tengo ahora mismo Así que Hecho Venga Pégame otra piña Aunque voy contra ti ahora mismo Está robando todos los Pokémon ahora Uff Veinte que son cuarenta Y encima envenena Madre mía Ala va Cincuenta Me mata Madre mía pues Ojito eh Con la Berta esta Me lo está explicando bien explicado Vale Me muero Y vale Pues nada Entras Yo que esperaba ahí Que entrara Bueno iba a meterlo Pero sin que robaras premio Hay cero Lo bueno es que Nidolon no es débil O sea que Este que le dé un tiempo A pegarle un par de piñas Me senta Necesitaría un poco el plus Pero bueno Energia doble El Scyther Y Y Y Mano que más Tengo por aquí Vamos a jugar El build Por si tengo que jugar algún Pokémon O evolucionar algún Pokémon Vale Energía y energía No me parece mala Nidolino Nidolina Nidolina Primer turno Podría atacar Segundo turno Creo que no Bueno da igual Porque tengo el Supersónico No creo que tenga necesidad En un turno de De atacar Así que 30 daño Bien Si ven el Power Plus Perfecto Si no Si que voy a llorar 20 Que son 40 Más posibilidad de veneno Bien Solo 40 Solo eh Bien Me da tiempo a pegar una vez más Al menos Bien Y tengo el cambio gratis Hablando de cambio gratis Scyther a juego Energía Energía Espérate Comprobamos Aquí a Nidolina Con un Supersónico Y doble patada Es que doble patada Es muy arriesgada eh Pero bueno Y Nido King No la hemos robado ¿no? No olvidé nada Pues Pero yo creo que Voy a seguir preparando Scyther Atacamos Y ale Como yo voy a morir Moriré matando Uno fuera O sea uno fuera Uno que lo dejo ya En el borde Del abismo Solución Lo bueno es que creo que No ha jugado energías En ningún Pokémon De los que tiene detrás Así que Es una pequeñita ventaja Que Scyther Mi Scyther revienta He tenido mucha suerte En robar Dos energías dobles Y tres Scyther Vale Segundo premio que se lleva Y Scyther Adentro Vale Robamos Tangela Pues Tangela Juego Energía doble N Scyther Bien Ay Y bajo Roto energía más Estoy flipado yo Cuchillada Vale Magmar A tu casa Yo que vine al gimnasio De tipo planta Con mi mazo De tipo planta Pensando que iba a ser Algo normal Y veo que no Kakuna Me falta el Whidle Solo Bien Bien Vale Que se acaben las resistencias Y resistencias 60 Bien Energía Bien Bien O sale Golpe de furia Con mucho 30 Vale 10 20 Y nada 10 20 Solo Lo bueno es que en dos turnos No me mata Otra Nidran A juego Y energía En esta Nidran Al menos Supersónico Podremos hacer Y atacamos Con una cuchillada Zasca Bien Un turno O sea que no Por eso en dos turnos Me mata porque no voy a estar viva Pikachu Y golpe de furia Bueno es que me parece muy bien Que por uno de energía Tengas esta posibilidad De hacer Esta posibilidad De hacer hasta 30 de daño Brutal Pero bien Moviendo Se quedan 20 más 30 Ese Pikachu Creo que tiene Roer Y algo más Impacto o no Que hace 30 No lo sé Bien Ahí está el Widdle Widdle Kakuna Atacamos Y cuchillada Adiós Vale Igualando las cosas Lo malo es que El Pikachu Si que lo tiene ya En proceso De estar preparado Otro Kakuna Si Ese creo que tiene Roer Impacto o no Ataque rápido y Roer Nos haremos enseguida A ver Roba dos Tengela más Búsqueda de energía En Ya que se la vas a poner Energía psíquica en Pikachu Ojo Golpe trueno Oh no Cruz Venga Pégate 10 a ti mismo Pues no Eso me ha fastidiado bastante No me lo esperaba para nada Vale Pues nada Vale Pikachu Y le queda un premio Ojito Pues creo que le toca El turno a Midorina Y no creo que me queden Energías dobles en el mazo La cosa pinta feo Ahora mismo Supersónico Con suerte Se mata al solo Si saco alguna cara Bien Vamos Vale Piénsatelo Tanto para atacar Como para retirarte Bien Roba Pokeball Bueno Si le sale cara Pueden buscarse un Raichu Evolucionar Bien Nada Y se quita la confusión Biglet Golpe trueno Primero cara a Cruz Sale Cruz No ataca Y se hace 20 a si mismo Bien Vamos Lo malo En que yo no me lo cargo Todavía No tengo nada para deslozarlo Ven no de nada Pues ven no de nada juego Y nada No tengo nada No tengo nada Nada Pues hacemos otro supersónico No sirve nada Porque ya está confundido Pero bueno Para no hacer nada Lanzo Bien Aquí está mi cara Y ahora su Cruz Para que muera Vilmente Pikachu Golpe trueno Venga va Primero Cruz Oh Sí que ataca Ahora Cruz Para que te hagas 10 a ti mismo Bien A menos hace 10 A menos que quepa La probabilidad De que se muera Él después En el siguiente turno Porque claro Yo no hago nada Y la confusión No se le va Eso está guay Autowiddle A la banca Pero no tengo energías ya Podría cambiarlo No sé si con uno Me da para retirarlo No Tengo 40 vidas Para sacarlo Alguien que tiene menos vida No sé si me vale la pena Así que O sí Sí Vamos a cambiarlo Tengo que retirarlo Sí o sí Y tengo que sacar a alguien Con mucha vida En plan Este Nidoran Ahí no No te voy a retirar otra vez Y así con una sola energía Poder atacar luego Nada Ah Crucemos los dedos Lo que no es el Wither Que tiene detrás El Diglet Se está preparado A ver Necesito Cruz 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 Bien No ataca Y se muere Vamos Qué suerte Vale Pikachu Sufre daño Y robo premio Encima es que no me cuenta Como ataque Y robamos Un poco el plus Bien Viene un macho Que viene preparado seguro Y yo Energía Bien No pues no viene preparado Ojo Y Qué tengo Qué tengo Qué tengo Nada 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 Eh 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 Man Energía Pues no Nidoran Tengo que jugármelas a cara o cruces Atacamos Golpes furia Venga Crucemos muchos dedos Manos y pies Solo manos Solo pies Nada Ya puedo cruzar Todo lo que quieras Que nada Su turno Roba Un Pikachu De esos locos Energía en Pikachu Luego nos queda Si se pone detrás No puede retirarlo Bien Energía planta Bien Bueno bien A lo mismo me da igual Lo que Yo puedo meterle energías ahora Al Weedle Para sacar al Kakuna Después A probar suerte A ver si robáramos una energía más Siguiente turno es cambiar Bien cara Bien cara Y vamos Siguiente turno necesito solo una cara Con una cara gano Porque me voy a jugar en el Power Plus Obviamente Energía en Tangela Bien No puede hacer nada Ojito Ojito Que esto puede ser mía Robamos Otro Weedle Mano No tengo energía Tengo que mirarlo Lo compruebo por si acaso todo el rato Power Plus Y atacamos Una sola cara necesitamos Venga Freaks Esos likes Bien Ahí está Y no me hacía falta el Power Plus Porque se acaba de comer 30 de daño Y esta es nuestra victoria Uff Me voy a decir victoria aplazante Pero no Victoria Apretadísima Y lo he pasado Francamente mal Cada vez lo paso peor en estos combates Pues victoria contra Berta Cosa buena que tiene este juego Bueno o mala En que no hay que subir Tiene No sirve El mazo ¿Cómo he podido perder? ¿Cómo? Por mucho que nosotros subamos de nivel Como que dicen Las cartas o las que son Vale Aquí lo que es Es ir mejorando el mazo Y como hay un límite de cartas Realmente De un momento en que No se puede mejorar más Vale Y vale ¿Qué? Si pierdo no es tan descansado Ah Dicho sea de paso No hubiera ido a casa de Ishiara Vale Pues nada Podríamos ver dónde tenemos que ir A casa de Ishiara Pero antes Vamos a comprobar Nuestro estado 198 Con lo que hemos conseguido 4 cartas más Y hasta aquí el vídeo de hoy Así que ya sabéis En el próximo vídeo Nos cargaremos Seguramente A los dos líderes de gimnasio Así que si os ha gustado este vídeo Dejadme un pedazo de like Si no estoy suscrito Suscribiros Compartidlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Un saludo Freax Y hasta pronto Chao chao Nos vemos Adiós